River quiere pasar de la mejor manera, semejante momento. Del otro lado Belgrano que quiere ser de primera, está dos goles arriba en esta promoción de ida. La imagen es del árbitro Pensota. Se gol ahora, basta de especulaciones, se viene el fútbol, junto a Julio Ricardo a través del fútbol para todos. Pavone frente a la pelota, frente a El Caruso, los atacantes del equipo millonario. Se nos vienen River y Belgrano. ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos! Y algunos sufrirán el fútbol grande de la Argentina, ya juegan River y Belgrano. El pelotazo largo era de Arano, la peinaba Pavone, el que corre Caruso. Primera intervención del partido de Lolo, el segundo marcador central del conjunto Cordobés. La pelota va a ser recuperada por River rápidamente con Alexis Ferreiro. Ya la tiene Juan Pablo Carrizo, el capitán esta tarde del equipo de Juan José López. Hay fuerte viento, favorece a River. El pelotazo largo en la salida de River era de Maidana, que hoy es titular en el equipo millonario. Empieza muy activo Ricardo Cieleschi, caminando y dando indicaciones. La pelota la tiene para River. Pavone buscaba a Caruso. ¡Oh, insistía la mela y un desvío abraza que desde el arco en el primer intento de ataque del conjunto de River será para Belgrano el que comenta hacia toda la Argentina en su primera intervención del juego es el señor Julio Ricardo. César Pereira es el único delantero de Belgrano que se mueve por el ancho del terreno. No va a chocar con Ferrero naturalmente, pero tiene cuidado River de el movimiento de Franco Vázquez, que es el gestionador de la salida. El primer silbido de indicación de JJ fue Farah Franchino, cuando saca Olave que se meta más adentro. El lateral será para Belgrano. En el lanzamiento, Tabio. Delante de él está Franchino. Hay una jugada preparada en el lanzamiento para el picante Pereira. Allí está César. La aguanta César Emanuel Pereira. El pilotazo largo era de Guillermo Martín Farré. La pelota recuperada para Belgrano con Ribair. Y ahora con el picante devuelve el chiche Arano. Hoy jugando en la mitad de la cancha ayudando a Acevedo. Allí está precisamente Walter Acevedo. Y este es Eric Lamela. Pica corto y largo. Viene a buscar esa pelota. Caruso por afuera acompaña el tucumano Pereira. Por afuera y viene abierto a la derecha. Recibe a Franchino. Centro de a Franchino. Buscaba Pereira. Va a llegar igual. Insiste River. Pereira con él está Manzarelli que bien le hizo el tucumano. River va por el primero. Allí va. Pereira buscaba. Farré que sacaba. Devuelve violentamente en el fondo. Gastón Turús. Hay un desvío en Pereira. Salió con todo. River se desespera hacia el izquierdo y lateral defensivo para Belgrano de Córdoba. La actitud ofensiva de River con la que cerró aquella noche en Belgrano de Córdoba se pone de manifiesto. Juega con dos hombres de punta que son Caruso y Pavone. Pero Pereira y a Franchino se muestran también como delanteros. Estamos llegando a los tres minutos iniciales. A través de fútbol para todos. Viviendo la promoción de la máxima categoría. Así Riva ir pidiendo atención a sus compañeros. Me imagino que a Franco Vázquez. En la colaboración cuando la pelota no la tiene Belgrano. Mientras tanto que la tiene para Riva. Ahora es Eric Lamena. Primera infracción violenta. Contra el 10 de River marca Pechota. Tiro libre para River. Le va a pegar a Arano. La cambia Arano. Se apresuró. Está nervioso. Interrumpe el pase muy bien ahora para Belgrano. Aldorado. El que la domina es Franco Vázquez. Aquí la tiene el mudo. Se viene Franco Vázquez. Por adentro acompaña Pereira. El árbitro Pechota marca. Infracción. No lo puede creer Ferrero. La cuestión que el tiro libre peligrosísimo. Contra el arco de Carrizo. Es para Belgrano que quiere ser de primera. Se adelanta de manera permanente Vázquez para apoyarse en Pereira. Salió Ferrero. Lo desalojó. Y Pechota entendió que ahí está falta. Acomoda esa pelota el hacha Manzanelli. Encargado de cada balón detenido en ataque de su equipo. El equipo que conduce tácticamente Sieriki. Ya en el área espera. Gastón Alejandro Turuz. Ni que hablar de Claudio Pérez. Se suma Lolo para cabecear vía aérea. Belgrano quiere sorprender. Allí va Manzanelli. Un desvío. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Hay un desvío. Pide en posición fuera de juego el asistente número uno es. El asistente número uno es el señor Ernesto Úsiga. Que acaba de anular el gol. Posición fuera de juego. Ya se la repasa Julio Ricardo. Un susto para River. Esto sigue cero a cero. Peligrosísima posición. Sale la pelota. Cuando llega está adelantado el jugador de Belgrano de Córdoba. En una situación confusa que define el juez de línea para darle la opinión a Pesota. Parecía misma línea. Es verdad, como bien marca Julio Ricardo cuando llega al borde del arco. Finalmente nadie la tocó. El primer grito de JJ fue para Arano. Que no rice mal la pelota. Que juegue en corto. Con firmeza grita Celisky. Jueguen por los costados y seguros. Como se salvó River. Sacaba Juan Manuel Díaz. Jugada para la discusión. Pavone, Pavone, Pavone. ¡Gol! 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 Pavone le da vida, le da esperanza al hincha millonario. Las sensaciones que tiene el fútbol. Hace un instante se paralizó el corazón. Un gol invalidado para Belgrano. A continuación Pavone. El euro de la tarde Pavone dice que River uno. Belgrano cero en cinco minutos. Mariano Pavone. ¡El autor del gol! ¡Qué bien! Como un goleador, ¿eh? Acomodó su cuerpo. Se metió entre Pérez y Lolo. Desde afuera del área. Le pega un fuerte derechazo. Lo sorprende a Olave. Y River. Con esta actitud ofensiva. Que puso de manifiesto. Desde el primer momento. Se coloca en ventaja por un a cero. Y partido que empieza a transitar. Un clima desagradable. Todo pasa por Pavone. El gol y la primera amarilla del partido para el goleador. ¿Qué dice el Inki, Marcelo? Insiste con la tranquilidad de todos. Mirando en línea todavía por la jugada. Que le anularon el gol a Belgrano de Córdoba. Va a traer cola, ¿eh? Te digo ya. Va a traer discusión. El pelotazo largo de Lolo. Vázquez. Se viene Belgrano. Franco Vázquez. La cobertura de Afranchino. Lateral que toma Alexis Ferrero. Presiona Belgrano ahora que quiere buscar el empate rápidamente. Vázquez. Acompaña a Maldonado. Se viene Juan Carlos Maldonado. Mete con el alma a Baidana. La va sacando Afranchino. Lo gana River 1 a 0. En el inicio del partido. Estamos llegando a los 7 minutos de este primer tiempo. River con gol de Pavone. Le está ganando a Belgrano por 1 a 0. Juan Manuel Díaz. Aquí la tiene Baidana. Ferrero. Díaz. Enloquece los hinchas de River. A un gol está River de quedarse en primera. Juan Carlos Maldonado para Belgrano. El que lo presiona. Es lo que lo persigue de cerca. Ir a Afranchino. Limpio quite de Acevedo. Ya la tiene Eric Lamela. Y aquí se viene Arano. Tiene unas ganas de pegarle el chiche. Arano. Abre para el tucubano. Se viene Roberto Pereira. Espera Caruso por el área. Pereira que mete. Caía solito en el área. Pavone no pasó absolutamente nada. Será salida para Juan Carlos Olave. Caía casi y se tiraba Pavone. River está jugando con el desarrollo de su libreto. Están jugando Acevedo y Arano como doble 5. Pereira permanentemente al ataque. A Franchino por la derecha. Y Lamela buscando los espacios. Los está encontrando y está haciendo una lectura correcta de la posición de sus compañeros. Con este gol Pavone pasa a ser el goleador de River con 5 entre campeonato y promoción. El pelotazo de Olave responde atento. Bien Maidana. Piden falta contra Pavone. Devuelve Tabio el lateral de River. Estamos llegando a los 10 minutos de este primer tiempo. Allí está Almeida que lo vive. Con una pasión y una desesperación en su rostro de lata. Arano. Presiona Franco Vázquez. Buscaba Pereira. Recupera el mudo. Se viene Belgrano con Vázquez. Arranca Franco. Va Vázquez. Vázquez. Qué bien la hizo el 10. Va el zurdo. Sigue Franco. Adelantado el Picante. No. Habilitado el Picante. Está habilitado el Picante. No. Está adelantado el Picante. El asistente tardó un montón. Como bien marca el reglamento hasta que no toque la pelota. Debe esperar. Picante Pereira adelantado. Aquí creo que tenía la declaración. Se la repasa Julio Ricardo. Se les está escapando. Está adelantado. Se les está escapando a los de River. Franco Vázquez. Que es un muy buen jugador. Y que es un habilitador magnífico del goleador de Belgrano que es César Pereira. Golpeado en la cabeza Pavone. Qué suplentes tiene River. Miguel Ángel Fernández. Chichisola, González Pires, Cirigliano, Mauro Díaz, Villalba, Borja Garay. El lateral que le corresponde a Belgrano. Estábamos junto a Miguel Ángel Fernández. Junto a Marcelo Beredetto. Junto a Julio Ricardo. En la producción Walter Illanes. Junto al Nano García. En la dirección. Viviendo fútbol para todos. Viviendo River 1. Belgrano 0. Una producción integral de fútbol para todos. Pereira. La hizo bien el picante. Está agrandado el 7. Va Pereira. Falta. Cobra Pechota. Piden tarjeta amarilla a los jugadores del Celeste. Hay tiro libre. Y es para Belgrano de Córdoba. Tres le marca Carrillo. Tres en la barrera. Se prepara Manzanelli. Le pega bien el once. Salgan, salgan, dice Arano. Y no salen sus compañeros. Atención que Ferreira habilita a todos. Salí, le dice Arano. Atención que se metieron todos. Manzanelli. Carrizo. Los suplentes del grano, por favor, Marcelo. Rigamonti. Barrios. Casierra. Parodi. Andrisi. La Saga. Y Campodónico. Arano. Caruso. Arano. La pelota es del grano con Pérez. Y ahora con el mudo. Allí la tiene Franco Vázquez. Ya estaremos repasando nuevamente. En un instante. A continuación. Hay mucha tela para cortar, claro. El gol del grano. Y la jugada. Ya es un instante de Pereira que parecía en la misma línea. Tavio. Baidana. Acevedo. Pavone. El anticipo es de Lolo. Buscaba Arano con falta. Cobra Pezzotta. La sufre Bajo. Epa. Le tira un golpe desde el piso. ¿Qué le pasa a Vázquez? Se va a hacer echar. Tiro libre para Belgrano. Que aumenta Julio Ricardo. Esta es la historia que se va a repetir. Porque Vázquez es un jugador fundamental. Ahí lo va a buscar. Arano. Ahí le pegó, ¿eh? Y le pegó, ¿eh? No, mira, le está diciendo algo por el intercomunicador a Pezzotta, ¿eh? Pero acá. A ver, a ver, a ver si no. Pero Pezzotta no mira, ¿eh? A ver. No, y el juez de línea no es exigente con el llamado. Le pisó a la mano, ¿eh? Habrá salida para River. Le va a pegar con Pablo Carrillo. A ver, afirma su criterio. Defiende con tres. Un doble cinco. Juega con Pereira y con Afranchino. La mela suelto. Y Caruso. Pavone para atacar. Ribahir. Caruso que recupera. Acevedo con Maidana. Se viene Maidana. Afranchino. Espera Pavone por adentro. Sigue a Franchino. Mal pibe. Chocó con Tabio. Ganó Franchino. Vete Ribahir. La saca el uruguayo. Lateral para River. Lo hace rápidamente la vela. Acevedo. Esperan Caruso y Pavone por el área. Acevedo que la mete. Pérez que devuelve. El que corre es el picante Pereira. El anticipo será de Juan Manuel Díaz. El lateral le pertenece defensivo a Belgrano de Córdoba. Que anticipen cuando viene el pase a la mela. Pide Celisky. Además que jueguen más juntos. Están muy separados. Que juega con un solo delantero. Hablamos de Belgrano de Córdoba. Es inteligente. No va a chocar con Ferrero. Sino que se mueve por todo el ancho. Y está esperando las entregas de Vázquez. Que está complicando a River. La pelota es de Caruso. ¿Y qué cuenta todo esto JJ? Y JJ recién le dijo a la mela. Coco. Tenés que pedirle un poquito más. Movete, desmarcate. Allí está el Coco. Eric Lamela. El pilotazo largo de Alexis Ferriero. Buscaba a la mela. Metía a Ribahir. Con todo fue Lolo. Cortó para Franco Vázquez. Juan Carlos Maldonado. La tiene Belgrano. El anticipo era de Maidana. La recuperación es de Caruso. La pelota es de River. Maidana. Arano. Ferriero. Maidana. Está enchufado River en el camisa del partido. Gana 1 a 0 y va por el segundo. Buscaba a Pavón. Le pide en mano. De Pérez. Hay un desvío. En la franchino. Hay lateral que le pertenece a Belgrano de Córdoba. Le pide que se paren unos metros más adelante. Sobre todo a los mediocampistas que tienen que marcar la posición del equipo. En el lanzamiento Christian Tavio. El lateral izquierdo del conjunto de Cielinski. La recupera para River. Ya Arano. Jugando como doble pivote. Tras de Acevedo. Otro grito para Arano. Y porque la rifa mucho, ¿no? Claro. Él quiere que juegue en corto. Que juegue en corto. Lo tienen que buscar a la Mela. Lo tienen que buscar a la Mela. Que la Mela tiene espacios para poder moverse. Se van a protestar todos. Los jugadores de Belgrano. ¿Por qué? Pavón le había sacado la pelota a Olave. Porque Pavón le tiene amarilla. Por eso. Tenía que le saque la segunda. Así está López. Se queja Turús. Con el árbitro Pechota. Le va a pegar esa pelota al arquero Juan Carlos Arabe. Llegando a los 16 minutos de la parte inicial. River 1. Gol de Mariano Pavone. Belgrano de Córdoba 0. Con este resultado. Belgrano de primera. La Mela. Mete para Pavone. Sin falta limpio Tavio. Se tiró. Está exagerando. Perdón, ¿eh? Está exagerando Pavone. Con estas historias. De cada vez que tiene una fricción. Con un defensor. Busca el piso. Tratando de engañar al árbitro. La próxima la tiene que amonestar, ¿eh? La salida con Roberto Pereira. El anticipo es de Turús. Hay falta de Pereira contra el jugador de Belgrano Turús. A estilo libre. Para Belgrano de Córdoba. ¿Qué pide JJ? No, JJ lo está diciendo. Por ejemplo, ahora. Harán otra vez que no la rife. A Pavone que no se tire. Ojo que Pavone se está tomando el hombro, ¿eh? Sí, cayó mal de tanto tirar. Se viene Franco. Se viene Vázquez. Atención por el empate. Va Belgrano. Esperaba Manzarelli. Lateral en ataque para Belgrano de Córdoba. Lateral que le pertenece a Belgrano. Espera Ribair. Siempre la mete en el área para que la peine al segundo pal. La va a meter para Ribair. Para Ribair. Perdió Turús. Se le fue solito la pelota al hombre de Belgrano. Lateral que toma Arano. Se viene River. La mela. Corre Farré. Gana Farré. Recupera Ribair. Rodríguez. Allí está el uruguayo. Manzarelli. Sigue el hacha. No pasó nada. Levantate. Le dice Pechota. Lateral defensivo para Ribair. Que gana por 1 a 0. Mantiene su estructura Belgrano. Cuatro en el fondo. Farré y Ribair. Rodríguez en la mitad de la cancha. Maldonado y Manzanelli. Que pasan poco al ataque. Vázquez que es su mejor jugador. Y Pereira para atacar. Se adelanta Tabio. Lo presionaba Pavoné. Tabio. Lolo. Tabio. Sale Tabio. Buscaba Maldonado y perdía con Acevedo. Ya la pelota es de River. Hay falta contra el hombre de River. Contra el 5 Acevedo. Tiro libre para el conjunto millonario. Ahora no. Atrás fue la falta le dice Pechota. Allí está Acevedo. Reemplazando Almeida. Que llega a la quinta varilla. A propósito Almeida no debería estar detrás del banco de los suplentes. ¿No? Y no pero. Y se viene el Tucumano. Y se viene Pereira. La sacaba el uruguayo Rivair. La podía Pavone. Insiste River con Arano. Hay falta de Franco Vázquez. ¿Qué digo que ahí? Cobró la mano de Arano. Meses hace que no veo tanta gente adentro del perímetro del campo de juego. Mucha policía. Mucha policía. Y amarilla para Arano. Ahora el segundo hombre de River. Es que Arano tiene el rol de frenarlo a Franco Vázquez. Cuando se le escapa Arano lo tiene que tomar Acevedo. Pero hasta ahora siempre fue el 3 arriba del armador. Del que gestiona la salida de Belgrano de Córdoba. Y no han podido con él. El pelotazo de Claudio Pérez. Lo buscaba a Franco Vázquez. El anticipo era de Alexis Ferreiro. Este arriba ahí Rodríguez. Manzanelli. Hay manotazo de Eric Lamela. Le falta oficio. Por ser atacante. Y hay tiro libre para Belgrano. Ahí sale Lamela. Se encuentra con... Es absurdo intentar una protesta. Le mete la mano izquierda directamente sobre el rostro. Bien cobrado. Se prepara para pegarle esa pelota Manzanelli. Ya regresa al área para defender esta pelota detenida en contra de su arco. Favone. Autor del único gol del partido. Ya en el área de River. Espera Pérez. Alguna vez le marcó un gol. A River jugando para Tigre. Claudio Pérez. Espera Lolo. Espera Riva Ir. ¿A dónde le pegó? Abraza que desde el arco se da para Juan Pablo Carrizo. Regresa Juan Carlos Maldonado. Que levantó lejos su zurdazo. River está ganando por un tanto contra cero. Queda una jugada para la discusión futbolera. Si fue offside o no. La jugada que desde una pelota detenida ingresó en el arco de Carrizo. Al término del primer tiempo la vamos a repetir detenidamente. Si me apurás ya te digo rápidamente. Tanto esa como la de Pereira estaban en la misma línea. Pero es una percepción desde aquí. Vázquez. Va Franco. Va Vázquez. Perdió solito. Limpio a Franchino. Ferreiro. Saca a Alexis. Mete a Franchino. La deja correr Farré y lateral para Belgrano. Espera Picante Pereira. Bien por Juan Manuel Díaz enviando la pelota al córner. Cediéndole este tiro de esquina a Belgrano de Córdoba. Ya para pegarle esa pelota al zurdo Juan Carlos Maldonado. Ya se desespera en el área. Juan Pablo Carrizo pidiendo ayuda para que bajen Pavone y Caruso. En el área de River esperan para Belgrano. Pérez y Lolo. Para llegar al empate. Allí está el Picante Pereira. Con él está Arano. En el rebote como siempre Riva. Y Rodríguez. En el centro de Maldonado. Sale Carrizo. El puñetazo de Juan Pablo. Riva ir. Falta. Hubo falta clarísima. Tiro libre para River. Está preocupado JJ. Hace un gesto con las dos manos como si tuviera una pelota. Perdimos la pelota. Perdimos la pelota. Más atención. El partido es parejo. River intenta tomar la iniciativa. A veces lo consigue. De contra. Solamente con esa actitud. Belgrano de Córdoba lo ha emparejado. Escuchaba Arano. Cómo le complica la huida a Franco Vázquez. Arano. Ahí lateral que le corresponde a River. Espera su oportunidad el Picante Pereira. Delante de el Mudo Vázquez. Mientras tanto la salida con el zurdo Lamela. Ya la tiene Maidana. Aquí la tiene. En la salida para River. Walter ha subido. Caruso que aguanta. Lolo con él. Sigue Leandro. Va Caruso. Giroi. Ganó. Arano. Díaz. Ha subido. Eric Lamela. A ver qué hace el Coco. Va Eric. Lo presiona de cerca arriba a ir. Claro. Infracción de Lolo. Es de tarjeta. Es de amarilla. Muy bien Pechota. Tiro libre para River. Julio Ricardo nos dice. Cuando aparece en los espacios. O se los va fabricando Lamela. Ahí lo están tomando. Y lo sale. Lo cruza muy fuerte. Lolo. Que es el segundo marcador central. Y está bien amonestado. River depende fundamentalmente de Lamela. Para orientar precisamente a sus delanteros. El primer amonestado en Belgrano de Córdoba. Maidana quiere sorprender. Esta es una jugada muy peligrosa que sufre Belgrano. Y prepararon algo porque hubo señas de JJ. Le va a pegar Lamela. Mucho cuidado a Maidana. No está rodando pero sí Maidana. Esto lo sufre Belgrano. Atención con River. Quiere el gol que le dé vida. Centro de Lamela. Buscaba el segundo palo. Díaz. Farre al córner. Tiro de esquina para River. Cedido por ese hombre. Cedido por Guillermo Martín. Farre. Se salva Belgrano. Tiro de esquina para River Play. Ya para pegarle esa pelota. Desde la derecha con pierna zurda. Se va a cerrar. Entonces el coco Lamela. Se desespera Turus. Esto lo sufre Belgrano. Esto lo pude pasar bien a River con Maidana. Atención que buscaba Jonathan Maidana. Presiona el rebote franchino. Maldonado para Belgrano. Insiste Juan Carlos Maldonado. Se le escapa la pelota al zurdo. Es lateral de River. Estado de River. El campo. La presión. Y el resultado le pertenece a River. Que necesita un gol para seguir en la máxima categoría. Farré. Era Tavio quien devuelve. Luego lateral para River. Lateral que hace Maidana. Saca Tavio. Baja. Es picante Pereira. Controla. La pelota es de Juan Pablo Carrizo. Bien abierto sobre la izquierda. Desprende Juan Manuel Díaz. El pelotazo largo frontal para que la aguante Pavone. Primero Pavone. No podía Pavone la cubre. Pérez. La pelota es de Olave. Las intenciones mi querido Rodolfo son de River. Pero no alcanza a darle precisión. Hay una buena tarea de Ribair Rodríguez. El volante uruguayo lo tiene controlado a la mela. No aparecen los espacios para quien puede ordenar estas iniciativas de River. El zurdazo de Juan Manuel Díaz. El anticipo a la San Martín Baja. De Turús. Lateral de River. Mirá como grita. Jueguen. 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 Y allí juega River con Arano. Con Maidana. Se refugia Begrano cerca de Olave. Qué lindo pase para Franchino. Atención con Pavone. Atención con Pavone. Al córner Lolo. Tiro de esquina para River. Tiro de esquina para el conjunto millonario. Le va a pegar el coco la mela. Ya espera Pavone. Autor del único gol del partido. También Caruso. El atacante que tiene el equipo de Juan José López. Espera. Le dice Acevedo. Al rebote en el semicírculo del área. Va Pereira. Al centro de la vela. Salió Lame. Se quedaba ahora. La sacaba Turús. Insiste Alexis. Alexis es ferrino. Atrás para Pereira. La alcanzó a pescar con lo justo. Maldonado. Este Pereira. Gana Pereira. El otro. El de Belgrano. Recupera el Tucumano para River. Vuelo de Pereira. Gana. Viene Roberto. Caruso habilitado. Va Caruso. Sigue Caruso. Falta, falta, falta. Ah, no fue falta. Uy, qué discusión. Qué polémica. Desde aquí te digo, pareció penal. Tiro de esquina para River. Ya se la cuenta Julio Ricardo. Está muy cerca de la jugada. Está muy cerca de la jugada. Lo cruza. Lo cruza con la rodilla derecha el defensor de Belgrano. Es falta adentro del área. Fue penal. Penalazo. Penalazo. Clarísima falta. Desde aquí pareció un penal más grande que una casa. De Pérez sobre Caruso. Se viene River. Atención que espera Maidán. El centro va. Buscaba Maidán. Un desvío. Le queda pavore. Tapó la arquero. Allí va Severo. Día. De milagro. Se salva Belgrano. Esto sigue 1 a 0 para River. 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 Apreta el acelerador. Se salva Belgrano que sigue sufriendo con todos los ataques millonarios. River ahora que trabaja bien sobre los laterales. Lo presiona. Ahí está. Remate violento. Buena tapada en el primer palo de Olave. Otra vez pudo haber sido. Pasó arriba del travesaño el cabezazo. River ahora está concretando su iniciativa. Tiene más orden. A Franchino es su carta de sorpresa. Entiende que es el peor momento de Belgrano. Por eso grita y arenga a sus futbolistas. Elisky. Vamos. Salgan para adelante a meter. Pavone. El peor momento de Belgrano en la serie. Me animaría a decir. Pavone. Tapio. Ferrero. Bien. Ferrero. Marcando un ataque. Esto necesita River hoy. Cuando su equipo ataca. Los de atrás deben estar cerquita de los atacantes. Se lo tomó con todo Alexis. Lateral defensivo para Belgrano. Decirle que se paren más adelante ese grito de Sielisky. La verdad los jugadores con el criterio de la gente no lo escuchan. Lateral que toma a Tabio. Devuelve de cabeza a Maidana. Ahora el cabezazo era de Pérez. Manzanelli. Ha cedido. Se van a decir tantas cosas. Ya con todo lo que sucedió hasta aquí Julio Ricardo. Un gol anulado mal. Un penal clarísimo. Tampoco cobrado. Vamos a repasar las dos situaciones. Que aparecen como dos errores. Por parte del árbitro. Cuando termina el primer partido. Que vuelve a cedido. Corre Pavone. La aguanta Mariano. Le queda el coco. A ver qué hace el zurdo. Colamela. Atrás para Arano. No. Prefiere jugar. Con a Franchino. Amaga. Retrocede. Buen amago del 10. Se está agrandando el pibe. Esto es bueno para River. El cambio para el tucumano Pereira. Otro que está enchufado Roberto. Se viene Pereira. Lo quiere desbordar Manzanelli. Lo va a desbordar. Sí, lo va a desbordar. Y en el área espera Pavone. El centro viene atrás. Mordido. Cháiz de Ribair. Ribair Rodríguez. Qué bien está Juan Manuel Díaz. Esto es lo que le marcaba. River deberá marcar mucho el ataque. Concentrado Díaz. Ferreiro. Y Maidana. Había falta contra Juan Manuel Díaz. De hecho seguirme chota. Sí, hubo falta. Clarísima, ¿no, Tití? Sí, señor. Las pelotas de River. La salida con Alexis Ferreiro. Debe ser de lo mejor de River en la temporada. Este momento. No tengan ninguna duda. Ahora no. En un partido no llegó nunca tantas veces. Como en estos 30 y 28 minutos. También el otro día Tití llegó bastante. Cuando después de la suspensión. Digo así abajo del arco. Julio, la de Pavone. El cabezazo de Juan Manuel Díaz. Otra vez Olave. Ya en aquella oportunidad Olave. El arquero de Belgrano fue la figura. Ahora empieza a ser también figura en la tarde del Monumental. Pereira. Se viene Roberto Pereira. Con él está Manzanelli. Ahí en fracción dejó seguir Pechota. Pereira. Juega con Arano. Viene para Arano. Meta para la vela. Arano divide. Caruso. Va Pavone. Pavone. Saca Pérez. Pavone que lucha. Sigue Pavone. Avisa Mariano. Está enchufado el goleador. Saca de arco. Esta es la maniobra que viene con la pelota detenida. Llega al jugador de Belgrano. El juez de línea. A ver, a ver. Está llegando. Está adelantado. Sí. Un penalazo. Ahí hay un penal. La otra jugada es discutida, ¿eh? Me dio la impresión de que estaba... Me dio la impresión ahora que lo repito. Está adelantado el jugador de Belgrano. Sí, porque creo que hay un desvío en Pereira. Y eso genera una segunda jugada donde aparecen adelantados los jugadores. Es decir, que en la primera oportunidad la duda me la disipa. Tenía razón el árbitro. En la segunda no. Fue penal a favor de River. Busca va... Hace miedo. Se viene Pavone. Se viene Pavone. Se viene Caruso. Se viene Caruso. Pavone. 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 Olave. 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 Se salva Belgrano. Insiste River. Arano. 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 Señoras y señores. Todavía. Todavía. Tan solo en 30 minutos. Belgrano sigue siendo de primera. Tan solo por un milagro en el área. Acá llega cada vez que desborda sobre el sector derecho. Gana River. Esto le permite a Arano intervenir desde afuera. De más está decirle que River está mucho más cerca del segundo gol que Belgrano de poder empatar. Ya ha quebrado la igualdad de criterios. River es más. Maneja mejor la salida por Pereira y por Afranchino. Están muy picantes Caruso y Pavone. Da ventajas en el fondo Belgrano de Córdoba. Es el mejor momento de River. ¿Qué le pide JJ? JJ le pide que insistan, que sigan de la misma manera. Pereira vino a buscar algo lo que está corriendo el tucumano. No se puede creer. Y allí Juan Manuel Díaz también. Le pide refrescarse a Pereira. Aprovechó el descanso también Celisky para hablar con Farré. Para que el equipo primero se adelante unos metros. Es donde hace hincapié el entrenador. La otra para que jueguen rápido por los costados. Está desesperado Celisky. La imagen no me deja mentir. Le va a pegar Juan Carlos Olave. El pelotazo del arquero. Estamos junto a Julio Ricardo viviendo el fútbol grande de la Argentina. En un partido con una expectativa enorme en esta última semana por las horas que vivimos aquí en la Argentina. En estas últimas horas. Lateral que tiene que hacer Turús. Creo que con la última repetición no hay duda que estaba adelantado. Y que Julio Ricardo de una primera instancia le damos la derecha. Marcaba que estaba fuera de juego. Luego creo Julio no hay discusión. Un penal enorme. No cobrado de Pérez contra Caruso. El pelotazo largo de Ferrero. Va Ribair. Ribair. Vázquez. Sacarano. Viene Pavone. Así va a marear. Está molestado. Se va, se va. No se tiene que ir. No hizo ningún gesto. Está diciendo que no se sucede la protesta de Caruso. Pero perdón. Pero es muy claro el reglamento. Llegó totalmente a de tiempo. Jugada de tarjeta. Se las cuenta Julio Ricardo. Otra vez Pavone que queda solo encerrado entre los marcadores. Se va para aquel lugar. Le golpea por torpeza. No por intención. Pero lo golpea al fin. El defensor de Belgrano de Córdoba. Y una vez más Pavone va al piso. River está muy cerca del segundo gol. Le leí los labios a Pesota. Le dijo a Arano. Fue a la pelota. Está bien. Fue a la pelota. Pero uso desmedido de la fuerza. Se lo llevó por delante. Y eso es la tarjeta, amigo. Se viene Pereira. ¿Qué van a decir después? Si había especulaciones de que le iban a ayudar a River. Hasta aquí nada de eso. Hasta aquí. Estamos en el fútbol, no en el mundo de las tonterías. Centro de Díaz. Ah, buscaba Caruso. Maldonado. Sabia reflexión de Julio Ricardo. Ferrero. Se equivocó en la salida Alexis. La pelota es de Maidana. La controla obligada y con el pie. Juan Pablo Carrizo. No haga lío, Juan Pablo. Carrizo. Maidana. El pelotazo de Maidana. Turus. Uy. Caruso. Caruso. Pavone. Pavone. Qué libre está la Mela. La Mela por el segundo. Palo. Casi en contra. Turus. Tiro de esquina para River. Desde la izquierda. Cedido por Gastón Turus, el capitán del Celeste. Ya le va a pegar esa pelota a Eric Lamela. Se enloquece en los jugadores de River. También los hinchas. Es el gol que necesita River para quedarse en la máxima categoría. Les recuerdo que gana desde el minuto 5 con gol de Pavone. Centro de la Mela. Muy bien ejecutado. Arriba Díaz. Ah. La va a sacar del fondo Vázquez. Sáquela Franco. Quema en esa zona. La va a sacar el mudo. La sacó nomás. Hay un desvío en la Mela. Lateral defensivo. Para Belgrano de Córdoba. Está la presión de River. Que se desordena el contraataque de Belgrano. Queda Pereira muy aislado. Vázquez está en la mitad de la cancha perdido. En la marca de Arano. Que ahora lo toma con más criterio. Que ya aprovechó Celis. Que lo tuvo cerca a los futbolistas. Le decía. Vamos a meter muchachos. Es una final esta. Anticipo de Juan Manuel Díaz. Gran partido está aquí. La va a dejar correr Alexis Ferreiro. Será lateral defensivo para River Play. Cada pelota que va al lateral. Rodolfo aprovecha Celisky. Saca al equipo. Saca al equipo. Se lo pide a los centrales. Está muy metido adentro Farré. El tapón delante de los centrales. Hay lateral para River. También hay mérito de River Julio. Que no puede sacar al equipo. Más allá de que el técnico le pida que meta y que meta. Acá tiene que jugar al fútbol. Y al fútbol va a jugar Vázquez. Vázquez está bien controlado. Y en consecuencia no le da sentido al movimiento de César Pereira. Por más que metan y metan. Si Arano lo sigue anticipando a Vázquez. No tendrá el equipo cordobés. Quien gestione la salida. River está jugando mejor. No es que está metiendo más que Belgrano. Está jugando mejor que el equipo cordobés. Caruso. Va Caruso. Busca Pavone. A ver qué hace Mariano. Va Pavone. Busca el córner. ¿Lo consigue? No. No lo consigue. Habrá saque desde el arco. Le pertenece Juan Carlos a la V. A ver. Deja la pelota ahí. Se había ido. Ribair está jugando bien. En el control de la Mela. Que ya empieza a encontrar espacios. Y entonces River tiene más precisión para juntarse a River. Caruso. Le vuelve Lolo. Que está jugando de regalo. Maldonado. Vázquez. Falta violenta. Lo deben amonestar Arano. Si es el lesionado. Es de tarjeta. Eso también Pechota. Es violenta la infracción. No llegaba contra Vázquez. Está amonestado Arano. Por eso no se levanta me parece. Se hace el lesionado. Tiro libre para Belgrano. Mirá. Arano tiene esta obligación. Le pegó de atrás. Uno a uno. En el viejo tiempo se hablaba de la compensación. Uno a uno. Empate entonces. Tiro libre para Belgrano. Es difícil para los árbitros. Cuando arrancan. Errando las primeras. Se le complica. Y más en un partido tan decisivo. Le va a pegar el zurdo Juan Carlos Maldonado. Está bien parado frente a la pelota. Al derecho. César Osvaldo Manzanelli. En el área espera Lolo. Que también está amonestado. El picante adelantado para salir y buscar la segunda jugada. Atención con Claudio Pérez. Manzanelli que busca. Pérez que buscaba. Presionaba en el fondo. Lolo la sacaba Díaz. Bien parado en el fondo Belgrano con Tabio. El que presiona en la salida es Caruso. Se suma también a Franchino. Por eso el pelotazo largo es de Castón Alejandro Turbus. El anticipo es de Díaz que está insistido. Haciendo un partido impecable. Pavone. Pavone. Linda pelota para Franchino. Salió el ave. Juan Carlos se queda con el peligro. River maneja el mismo libreto. Abiertos a Franchino por derecha y Pereira por izquierda. Tratando de encontrar los espacios en la mela. Y con dos hombres de punta. Como Caruso y Pavone. Está jugando mejor que Belgrano. Atención con el picante. Va Pereira. Acompaña Maldonado. Pereira. Maldonado. 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 Carrizo. 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 Se salva River. Lo va a sacar Ferreiro. Insiste el picante. Insiste Pereira. La meta en área. Espera el Mudo Vázquez. Las pelotas de Arano. Arano. El anticipo de Turus. Pereira. Atención con Caruso. Quedó mal parado Belgrano en esta. Caruso. Ay, 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 ay. No hay tarjeta. Tiro libre. Y es para River. Me parece que sí. A ver si lo está llamando a Claudio Pérez. Es claro. La infracción del 4. Es el segundo amonestado en Belgrano de Córdoba. Lo que marcaba Julio, ¿no? Los jugadores de Belgrano cometen muchas infracciones. Es que está obligado Pérez a salir de esa manera. Si no lo voltea, es táctica. La falta se va solo, ¿eh? Recupera Manzanelli. Mete con todo Arano. Hay un desvío Manzanelli lateral para River. Ya regresa Pérez, uno de los amonestados del partido. La pelota se pierde por el fondo. Brazalida para Juan Carlos Olapel. Que comenta hacia todo un país esta victoria parcial de River. Con gol de Mariano Pavón en los 5 del primer tiempo sobre el grano de Córdoba. Es el señor Julio Ricardo. Se han afirmado Acevedo y Arano en la marca. Vázquez no tiene tantas posibilidades para salir de contraataque. River trabaja muy bien con Afranchino y con Pereira. Y arriba está complicando a los marcadores centrales de Belgrano. Vázquez con él estaba Juan Manuel Díaz. Lateral que le pertenece a Belgrano de Córdoba. Compartimos a los suplentes de River con Tití Fernández. Chichisola, González Pires, Sirigliano, Galucci. Mauro Díaz, Villalba, Bordagaray. Lateral que toma Turús. Ya estaremos con Marcelo, Benedetti y los suplentes de Belgrano de Córdoba. Habrá salida para Juan Pablo Carrizo. Es tiempo de escuchar a Benedetti y los suplentes de Belgrano. Rigamonti, Barrios, Casierra, La Saga, Andrici, Parodi y Campodónico. El surdazo largo de Carrizo. Manzanelli. Pereira. Que amonestados tiene River, Tití. Amonestados a Pavone y Arano. Recordamos que Mariano Pavone es el autor del único gol que tiene este juego. Por eso River le está ganando a Belgrano por 1 a 0. Vasquez. Largo envío para Juan Carlos Maldonado. Impecable Alexis Ferriero. Lateral para Belgrano. A propósito de Belgrano. Mientras tanto, lateral lo va a hacer Cristian Davio. En el área espera el picante Pereira. Busca el mudo Vázquez. Lateral que le pertenece a River. En el lateral, Maidana. Decía, a propósito de Belgrano, que amonestados tiene el conjunto de Zeniqui. Los dos centrales, Lolo y Claudio Pérez. Bien, Marcelo. Estamos junto a Tití Fernández. Marcelo Benedetto. Julio Ricardo en los comentarios. Una producción integral de fútbol para todos. Viviendo esta victoria parcial de River por Moacero. Con este resultado, Belgrano es de primera. Tauvio. El picante Pereira. Llega Alexis Ferrino. La va a dejar correr con inteligencia. La va sacando a Franchino. Ribair, bien parado el uruguayo. Farré. A Franchino y un uruguayo en Tauvio. Se enoja Tauvio con Maldonado. Hay algunos. Desacoples en el medio campo del conjunto cordobés. Lateral que le pertenece a ese hombre. Lateral que le pertenece a Jonathan Maidana. Los que gritan son los de River. River necesita un gol si quiere seguir siendo de primera. El pelotazo largo de Lolo. Uno de los amonestados. El que corre habilitado perfectamente. Es el picante Pereira por dentro. Acompaña el Franco Vázquez. Sale Carrizo. Llega el mudo. Insiste Belgrano. Ver que es el 10. Este juega lindo. Es peligroso Vázquez. Manzanelli. Díaz. Y aquí Ribair. Pégale usted. Uruguayo. Mirá lo que viene. A ver. La mela. Se viene el coco. Malamela. Adelantó. Mete Turuz. Lateral que le corresponde a River. Sí, Miguel. Perdón. El nuevo Rodolfo se van a recuperar dos minutos. Estamos sobre 42 minutos. El comentario de Julio Ricardo. Es un resultado que no lo acomoda a River. Uno a cero. No le permite disfrutar de otra posibilidad. Intentaba Carrizo. Habrá salida para Juan Carlos Olave. No quieren que reciban y giren los delanteros de River. Esta es la indicación de Celisky. También el grito de Olave desde el arco. Como pasó en el gol. Así viene el gol de Pavone. Así lo vive la gente en las plateas, en las tribunas y usted en su casa. Viviendo, sintiendo, disfrutando, sufriendo y gozando el fútbol grande de la Argentina. Corre por esa pelota Gastón Alejandro Turuz, el capitán del Celeste. Le cede esta posibilidad a River y el lanzamiento que tiene que hacer Arano. Vendrá para la vela. Vendrá para la vela, créanme, Pavone. Pavone. Caruso, 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 Larro, Caruso, Larro. Por eso Olave controla, por eso hasta aquí Belgrano sigue siendo de primera. Ya podemos hablar de lo increíble. Giró sobre una pierna Caruso. La pelota es bien gestionada por River desde aquel lugar. Llega, gira sobre su pierna y le pega arriba del marcador. Se demoró el goleador de River. Caruso, Caruso, Rivair, devuelve el uruguayo. Viene para Franco Vázquez. Banzanelli, Rivair. La pelota ya es de Alexis Ferrero y el zurdazo largo del 2. La busca a Caruso, lo va a peinar para Pavone. La cobertura de Pérez, obligado con el pie de arquero. Van Carlos Olave, el que presiona es Pavone. O la B, la tira afuera. Lateral para River, que quiere ser el descanso con la ventaja que necesita. Caruso, Arano, espera a la Franchino. Caruso, lo vio a Franchino, lo vio. Valorado. Insiste River con la Franchino. A ver qué hace el 15, va a Franchino. A Cebedo, espera Pavone por el área. A Franchino. Sigue a Franchino, va a Franchino. Bueno, hasta allí llegó la pelota del arquero, la B. La salida con Manzanelli. Allí va Lacha. Hasta allí llega contra el Tucumano Pereira. A continuación, a las 19, desde San Juan, Gustavo Kufner y Alejandro Apo. Para la suerte de Gimnasia, para la suerte de San Martín de San Juan. Y aquí se viene el coco, aquí se viene la vela. Allí va River, River con la vela. La adelantó Eric. No llegaba Franchino, la salida para Olave. Había enhebrado esa maniobra. Porque sacó dos o tres marcas de encima. Es la primera vez que se escapaba, claro. Para buscar a su compañero. Sin embargo, a Franchino, que ha jugado muy bien abriendo la cancha, no llegó. Le va a pegar Juan Carlos Olave. Mira el reloj y marca, amigos de fútbol para todos, 45. Le van a recuperar dos minutos. En esta primera mitad, en la que River le está ganando con gol de Mariano Pavón. A los cinco de este primer tiempo, uno a cero a Belgrano de Córdoba. La salida con Claudio Pérez, que está molestado. Bucca Díaz, gana Manzanelli. Lateral de River. Es el final de la primera parte. La mela. Le van a cometer falta. La mela, Caruso. La mela, la mela, la mela. Allí va Eric. Libra Franchino, Libra Franchino. Va Caruso. Estaba Libra Franchino, nunca lo vieron. Presiona River, que va con el corazón, con más fútbol que el último miércoles. Y con mucha esperanza, Pereira, muy atrás Belgrano, espera la contra. Una contra que puede salir en cualquier momento o nunca en este partido. Díaz. Falta contra Juan Manuel. Están muy bien metidos los de atrás. Los tres del fondo, bien atentos, marcando el ataque. No mirando el partido, sí mirando a los receptores rivales. Tiro libre para River. A todos mandó JJ. Creo que hasta pasarela va a cabecear esta. Allí está Almeida, que también quiere meterse por arriba. Le va a pegar el zurdo, el coco, Eric la mela. Espera Maydana. Será la hora señalada para River. Situación complicada para Belgrano. Centro de la mela, buscaba Maydana. Señoras y señores, habrá saques desde el arco para Belgrano de Córdoba. Final del primer tiempo, marca el árbitro Pechota. Aquí en el estadio monumental de Núñez. Al cabo de los primeros 45 minutos, con este derechazo de Mariano Pavone. River le está ganando Belgrano por 1 a 0. A los 5 del primer tiempo. Con este resultado, Belgrano es de primera. Quedan 45 minutos apasionantes en la definición. El resultado de la modificación en Belgrano de Córdoba. Un exjugador de Boca, un volante por izquierda, natural la variante. Se nos vienen los segundos 45 minutos. River atacará contra el arco del Río de la Plata. Creo, algún historiador de River por ahí me corrige. Así como Boca, contra el arco de la Casa Amarilla, convirtió más goles en toda su historia. River, contra el arco del Río de la Plata, convirtió más goles en toda su historia jugando como local. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Los segundos 45 minutos de River 1. Gol de Pavone, Belgrano 0. River necesita un gol para seguir en primera. Belgrano mantener esta distancia para volver a primera. El gelotazo de Alexis Ferrero. Pavone, autor del único gol del partido. Recupera Pérez, que está molestado. Estoy hablando de Claudio Pérez. Hay tiro libre, marca Pezzotta el primero de este segundo tiempo cuando observamos a Martín Andrési. Tiro libre que le pertenece a River Prey. Acomoda esa pelota, el coco, la vela. Ya en el área espera Pavone, autor del único gol del juego. También el acompañante Caruso. Lo observamos a Ferrero. Mucho cuidado con Maidana. Siganlo Maidana ustedes, créanme. Maidana va bien. Lo marca Lolo, que está molestado. Que no lo agarren. Dice Pezzotta. Centro de Bramela. Allí más Pavone. Hay un desvío. Le queda Maidana. Marcaba Rivair. Lo soltaron a Maidana. Se los estaba marcando desde aquí. Insiste River. Acevedo. Acevedo. Lo presiona Lolo. Acevedo. Busca la personal. Sigue Walter. Sáquela y mete a centro Maidana. Mete Maidana. Quedó lesionado. Lucha con todo Rivair. Con plancha Rivair. Tiro libre para River. Momento caliente de la tarde. Te juro que faltó que le hagan piquetes de ojo a Pavone nada más en el área. Aquí un pisotón tremendo de Tabio contra Maidana. Se mueve el monumental. Un minuto y medio apenas del segundo tiempo y River va con todo contra el arco grave. Lo vivimos junto a Julio y Ricardo a través de fútbol para todos. Un Paiguis viviendo, sintiendo y disfrutando. También sufriendo este partido. Importante si lo sale claro. Va la mela. La mela. Olave. El rebote lo va a recibir el tucumano Roberto Pereira. Mucho cuidado en la segunda jugada porque aquí largan las marcas. Por atrás aparece la mela. Por atrás aparece Eric. Olave intercepta y se queda con la pelota. Juan Carlos se equivocó. Salió rápido. Mete Ferrero. Saca Pérez. Está desconcertado Belgrano. Está enchufado River Arano. Guarda el cálculo Arano. Casi se la roba Vázquez. Presiona Vázquez. Más Franco. Arano. Falta contra el hombre de River. Habrá tiro libre defensivo para el conjunto millonario. Se queja Franco Vázquez. Pelotazo de Arano. Que también está de regalo en el partido. Debió ser expulsado Carlos Arano. Manzanelli. Caruso. Falta de Manzanelli. Está nervioso Belgrano. Un pelotazo. De Pérez que está amonestado. Señoras y señores. Así se vive el fútbol en el estadio monumental. Con Pavón esperando en el área. Acevedo va al rebote. Le va a pegar el coco a la vela. Momento clave del partido. Espere, le dice Pechota. No se agarren. Al segundo palo va Maidana. Para una cortina preparada. Centro de la vela. Va Maidana. Lo estaban agarrando. A Franchino. Acevedo. También estaba agarrando. Les cuento. Ferreiro. Saca a Tavio. Todos se toman en el área. Devuelve Farré. Muy atrás Belgrano. A la carga. Barraca arriba. Se lo quiere llevar por delante. Con amor propio. Saca a Barano. Devuelve Pérez. Todos para arriba. Así se vive el fútbol con drama. Atención que se va. El picante se va. Atención con el picante por arriba. El picante por arriba. Picante por arriba. El picante. No, no, no. Era el gol del ascenso. Era el gol de la máxima categoría. Se pierde una situación inmejorable. El picante Pereira. Era el gol de la sentencia. No pueden creer los cordobeses. Sigue con vida River. Se desordenó River en el fondo con esto. De meter y de meter. Y no jugar. Y le permitió entonces a Pereira. Un jugador. Qué tremendo como goleador. Qué desordenado River atrás. Levantó la pelota. Se lo pierde el goleador. De Belgrano de Córdoba. Cuando el empate estaba cantado. Es que River tiene que jugar pensando. Sacarlo a Franchino por la derecha. Jugar con Pereira. Y habilitarlo a la mela. A los gritos JJ López. Levantó dos dedos y dijo. El 2 no viene más. El 2 se queda. Fue amonestado Farrey. Después te voy a contar. El banco después de lo que robó Pereira. Le va a pegar a Acevedo. Lo tuvo el grano en Pereira. El picante tuvo la posibilidad. Y quédese tranquilo. Ese hincha de Belgrano. Una más va a tener Belgrano de contra. Hay que ver si River lo pone antes del segundo. Va Acevedo. Parado también es Urgarano. Va Acevedo. Va Acevedo. Va Acevedo. Arco. Fue el mérito de Pereira de ir a buscar ese contraataque. Y el desorden de River que mandó porque sí. Con esta historia de meter y meter y no pensar. En el dibujo como poder defender. Sabiendo que Pereira es el goleador de Belgrano. Que ha marcado 15 tantos en esta temporada. Se agarró la cabeza. Celisky miró para abajo. Agarró el pasto. Las piedritas que había. Las pateó todos. Y también se agarraban la cabeza todos los integrantes. A ver acá. Mira cómo se agarraban. Están agarrando. Están agarrando todos. ¿Ves? Ferreiro agarraba también. Así como lo agarraba la Maidana también Ferreiro. Lo agarraba Turús. Parece normal esto Julio ya. Le erró Turús. Está nervioso Belgrano. Lateral que toma Pereira. Viene para Arano. Otro que también está nervioso Arano. Rivair. Y como para no estarlo ¿no? Me pongo en la piel de ellos. No es una crítica. Al contrario. Es una descripción de semejante momento. A Franchino. A Franchino. La mela. Bien por Eric. Sigue la mela. Va el 10. Abra por afuera para Pereira. En el área está Caruso. River quiere quedarse en primera. Centro del Tucumano. Se quedó lave. Claro porque el centro es abierto. Buscaba Eric. Atención con Acevedo. Habilitado el coco. La sacaba Rivair. Una mano de Andrissi. Deja seguir Pechota. Se vuelve loco la platea San Martín. También lo de Grano. Aquí se abierve Grano de Córdoba con la pelota. El mudo. El mudo es Franco. Franco es Vázquez. Sigue el surdo y talentoso. Bien por el 10. Juega bien Vázquez. Lo presionan tres. Hasta así llegó Solito. Perdió. Buena recuperación de Acevedo. La gente lo aplaude. Lateral defensivo para River. Es que estaba muy solo para poder hacer esta maniobra. Debió hacerla personal. Naturalmente la platea pide ahora cualquier cosa. Pide penal. Cualquier cosa es mano. Celisky que insiste para que el equipo juegue agrupado en la mitad de la cancha. El grito de JJ es para que Pereira vaya unos metros más adelante. Y lo propio haga Arano a la izquierda. Suplente por favor de River. Chichisola, González Pires, Sirigliano, Galucci, Díaz, Elqueco, Villalba y Bordagaray. Hay falta. Tiro libre para River. Muchas infracciones. Si hay que hacer un análisis de las infracciones. Belgrano está por lo menos arriba el doble. Casi una forma de defenderse. Y es peligroso eso. Más tan cerca de Olave. Y va River. Con Dígas. Devuelve Río a ir. Se prepara el picante Pereira. Preparado para alguna contra. La pelota la va dominando a Franchino. La regala a Franchino. Será lateral que le corresponde a Cristian Tabio para Belgrano de Córdoba. Aprovechamos a escuchar a Marcelo Benedetti. Los suplentes de Belgrano de Córdoba. Rigamonti, Barrios, Casierra, La Saga, Parodi, Campodónico. Recordemos que ya ingresó Andrisi. El pelotazo largo de Carrizo. Hay un desvío. Y hay lateral que le corresponde a Belgrano. Para el lanzamiento, Taugio. Buscaba el picante Pereira. Luchaba Maidana. Lateral nuevamente. Ahora, frente al arco de Carrizo. Es para Belgrano de Córdoba. Con este resultado, Belgrano está jugando la próxima temporada en la máxima categoría. Buscaba Andrisi. Será de Carrizo. Habrá salida para River. Por lo contrario, River estará jugando la próxima B Nacional. La segunda división del fútbol argentino. Se prepara el capitán. Derechazo largo de Carrizo. Carrizo. Pavone. Sigue teniendo el mismo problema Belgrano defensivo. Un pelotazo de Carrizo complica a todos. Imagino loco a Sieniki, ¿no? Cuando se acaba a Rivair. Total. Se enloquece. Ferré. Se mete muy atrás. Esa es la jugada que le indica a Sieniki. La del saque de meta. Uno no va delante y otro atrás. Van todos a la misma línea. Retroceden y pierden. Y atención que va River. Falta. El ataque de Pavone. La sufre Cristian Taugio. Cobra Pechota. Tiro libre defensivo para Belgrano de Córdoba. ¿Qué comenta? Es el señor Julio Ricardo. Ha jugado bien en la mitad de la cancha Rivair Rodríguez. El uruguayo Riva ha estado muy cerca de la mela. Y en general lo ha controlado. Solamente se le escapó en dos oportunidades en este segundo tiempo. Para pegarle esa pelota Juan Carlos Olave. Miro el reloj y marca, amigos de fútbol para todos. Diez minutos se van a cumplir de la parte final. Banzanelli que corre. Belgrano agazapado para dar el golpe. Un gol puede ser tremendamente impactante en el ánimo de River. Ferriero la saca ya con lo que puede. Turus. Devuelve gentilezas. Habrá salida para Juan Pablo Carrizo. Hasta ahora la cuestión en los marcadores centrales. En los defensores de uno y otro equipo. Pegarle de punta y sacarse el compromiso de encima. ¿Qué pide Juan José? Juan José está pidiendo lo que te decía antes. Diez metros más arriba. Y además no quiere que la pelota venga por arriba siempre. Por el momento se hace desprolijo y puede pasar cualquier cosa. Lolo. Arano. Se presta mucho la pelota a los dos equipos. Arano. Hay mucho nerviosismo en el campo. La vela. Sigue el Diez. La lleva abajo de la suela. Pereira. Va el Tucumano. Sigue Roberto. Va Pereira. Pégale usted Roberto. Pereira. La pincho para Pavone. La sacaba del fondo. Otavio. Completa Farrella. Salida con Martín Andrisi. Andrisi. Pereira. Sigue el picante. Lucha con Ferreira. Lateral o falta. Tiro libre para Belgrano. ¿Qué pide Selic? Es tarjeta, ¿no? Es tarjeta porque fue fuerte. Digo que estás ahí abajo. Me parece que era para Margarita, ¿no? Sí, sí. Se escuchó el grito de Pereira inmediatamente después de recibir la patada. Qué bien que está jugando Pereira porque es el único hombre de punta. No lo enfrenta Ferrero. No va a la situación frontal. Sino que busca los laterales sacando a los marcadores. Es un criterioso jugador de contraataque. Es el goleador que acaba de perderse un tanto realmente increíble. Lo agarró a Tavio Selic y le dijo, no hagan nunca más eso durante el partido de salir jugando desde atrás. Vázquez. Devuelve Maidana. La controla Farré. Andrisi. La va dominando la salida el picante Pereira. No lo entiendo a Selic. Le pide que salgan del área, pero le pide que la peguen para arriba. No, más que pegarle de arriba. Lo que no quiere es que se entretenga con la pelota. No quiere jugar. No quiere arriesgar. No quiere salir jugando de atrás. Que toquen rápido. Como está jugando River. River con los dos hombres de punta, con Caruso y Pavone. Está jugando mucho más arriba la mela. Lo que lo obliga a Riba y Rodríguez a replegarse. La iniciativa es concreta y a favor de River. Pereira no va a llegar. Lateral defensivo para Belgrano. Que se toma mucho la cintura a Cebedo. Pero hace un ratito hizo un gesto como, esperá a JJ López. Lo sigo con atención. ¿Se vendrá Sirigliano en lugar de Walter? Y no sé, Sirigliano y también está el pibe Galucci. Que juega de mediocampito al central. Y claro, es una gran responsabilidad porque no debutó aún, ¿no? Maidana. Ahora no. Ahora no. El pelotazo largo. Dividido. Y la pelota es de Olave. Si no piensan, si no juegan, esta historia de meter la pelota para que vayan todos atrás de ella a la carga no da resultado. Julio, vos sabés que pasan los minutos, ya te cuento. El picante. Andrissi. Cerraba Franchino Medias, insiste Martín Andrissi. Así va el ex hombre de boca. Y Old Boys. Sigue Andrissi. Bien para el 16. Bien por Martín. Andrissi. Andrissi. Para ir a Carrizol. Le da vida a River Juan Pablo Carrizo. Se estaba relabiendo el picante para ir a por detrás. Y va River con Caruso. Con Pavone, con Pavone, con Pavone. Allí va Pavone, 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 Pavone. Le pegó mordido. Hay tiro de esquina. Sí. Tiro de esquina. Un cruce. Salvador. Detabio. Tiro de esquina. Y es para River. Le va a pegar esa pelota el Cocorabela. Yarelario. Observamos a Jonathan Maidana también. También se suma lentamente a Alexis Ferrero. No va más Acevedo. Allí va Acevedo en la última participación del partido. Centro de la vela cerrado. La sacaba el corner Turú. Que va libre a la pelota en cada balón. En contra de su arco. Tiro de esquina nuevamente para River. Hace hombre la gente de Belgrano. Hombre a hombre va Tabio con Ferrero. Por abajo un desvío. Maidana. Le quedará la pelota al Cocorabela. No hay falta de la vela. Sí. Sí. Clarísima infracción del hombre de River. Que cobra Pechota. Lo van a amonestar. Sí señor. Y está bien y justo la vela. Clarísimo. El tercer hombre en River. Abone Arano la vela ahora. Que ha pegado muy fuerte. Cuando intentaba el armador de Belgrano de Córdoba. Hacerse la pelota en el fondo. Para salir de contra. Para buscarlo a Pereira. Le pega la mela. Falta por la dureza del golpe. Y falta porque tácticamente lo paró a Belgrano. Lo que te decía Julio es que River empezó a jugar ahora. Contra Belgrano y contra el murmullo de la tribuna. ¿Al partido le quedan? Sí Marcelo. Indicación más repetida por Cieliski. Saquen al equipo. Siempre el gesto hacia adelante. Ferrero. Al partido le quedan 30 minutos. Acabecido mal Pérez. Va Pavone. A los tumbos le queda Caruso. O la ve. Así como le cuenta Rodolfo de Paoli. A los tumbos. Llega River a buscar esa pelota. La mela está jugando ahora muy arriba. Lo arrastra de cierto. Arriba ahí Rodríguez. Ahí de prepo. Llega a buscar esa pelota. No le puede dar con precisión. Mucho menos con fuerza. Lo que le permite a Olave la seguridad de siempre. Vázquez. Se viene Franco Vázquez. Qué bien. La hizo el talentoso número 10. Llegó y perdió. La sacó largo violentamente. Juan Manuel Díaz. Mete Ribahir. Gana Rodríguez. Sigue el uruguayo. Va Ribahir. Así va Belgrano con Ribahir. Mete Juan Manuel Díaz. Una carambola de Manzanelli. Quedó lesionado Arano. La conta del Tucumano Pereira. Desde atrás. Limpio. No limpio. Pelchota. Fue limpio Ribahir. Pelchota. No, no. Pelchota. Tiro libre. Y es para River. Ha jugado un muy buen partido Ribahir. Porque tuvo dos responsabilidades. La fundamental. Acercarse a la mela. Cuando se escapa la mela que ahora va por el otro lugar. Lo está tomando Farré. Y cuando puede pasa el ataque como recién. La salida con Maidán. Al que presiona es el picante Pereira. A Franchino. Ferriero. Ferriero. Arano. La perdió en la salida. River se parte al medio cuando todo depende de Arano. Vázquez. El picante Pereira. Lo espera Vázquez. Lo espera Vázquez. Lo espera Vázquez. Sigue Farré para liquidarlo. Farré. Gol. Gol. De Belgrano. Guillermo Martín Farré. Le está dando el gol del ascenso. Le está devolviendo Belgrano. La máxima categoría. No lo pueden creer los hinchas de River. Farré encontró un rebote. Belgrano empata. Belgrano vive. Belgrano es de primera con este resultado. River 1. Belgrano 1. A los 17 minutos. La hora de la desgracia para River. La hora de la desgracia para River. El gol lo marca Guillermo Martín Farré. La actitud de siempre de contraataque. La desesperación de los dos marcadores centrales. Farré que por primera vez se incorpora al área adversaria. Llega. Lo sorprende con un violento remate. Acarrizo empata el partido. Y el drama es futbolístico. Es anímico. Es terrible en la cancha de River en este momento. El empate lo está clasificando a Belgrano de Córdoba como equipo de primera. Y está mandando al descenso a River. El grito de Cielis que inmediatamente se abrazaron todos. Seguí, seguí que está adelantado Pavone. Decía, se abrazaron todos y Cielis que en un acto de Cordura le dijo siéntense. El partido todavía no terminó. Adelantado Pavone. Por eso la gente pedió una falta ya cuando se había sancionado esta infracción. Sale la pelota. No hay dudas de lo adelantado de Pavone. Delantero que está jugando con la desesperación de su equipo. Él y Caruso son los que están de punta. La mera los acompaña, pero mal. El Keiko Villalba viene a la cancha. No ve fútbol desde el partido en la cancha de Quilmes. Hace dos campeonatos. Capa era el director técnico. Fue el primer gol de Farré en este campeonato. Manzarelli. Hay falta contra Arano. Tiro libre defensivo para River. 18 minutos 40. Comenta Julio Ricardo. Acentúa sus criterios con Farré y Rivair Rodríguez como doble 5 en la mitad de la cancha. Andrissi por la izquierda. Manzarelli por la derecha. Vázquez para armar la salida. Y Pereira como único delantero. Con esta estructura jugó toda la tarde el equipo de Belgrano de Córdoba. Por momentos, por momentos, a River le ganó y le ganó bien la pelota en el primer tiempo. Pero pensó el juego de contraataque y lo desarrolló de punta a punta. Jugó 5 minutos de más Acevedo. Él es el que se va a retirar. Ingresa con el 34. Daniel el Keco Villalba en River. Se viene el Keco entonces. Como bien marcaba Miguel hace mucho que no juega. Lateral para River. Ya está el Keco Villalba. Lateral que hace Juan Manuel Díaz. Octava fecha del campeonato anterior. Lateral que tiene que hacer para River el Tucumano Pereira. Belgrano con este resultado vuelve a la máxima categoría. Con este resultado Belgrano de Córdoba de primera. Pavone. Pavone. Busca Pavone. Pereira. En el área espera matar a Bonil Caruso. Díaz. Le queda Arano. La mete Arano. Corre Villalba. Así va el Keco. Llega Tabio. Gana el Keco. No, no hubo falta. Empujó, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. No me pareció desde aquí. Vos estás más cerca. Te doy la derecha a Tití. Se queja Villalba. Habrá salida para Belgrano. A ver, repasamos la jugada. Sale. Le mete un empujón, sí, con la mano derecha. A Villalba, que es un cambio producido casi por desesperación. Sale el jugador que tenía que controlar en la mitad de la cancha, que es Acevedo. E ingresa Villalba, a ver si puede juntarse con la mela. De cambio, le empujó porque le apoyó la mano y se tiró justo, ¿no? También. Carrizo. No me ha gustado lo de Pechota en general. En los fallos, Claués. No estuvo fino el árbitro. Lateral que le pertenece a Belgrano de Córdoba. Ahí está. No es que le apoya la mano derecha. Lo empuja. Tenía razón Tití, que lo observó claramente. Había infracción, era penal. Riva a ir. Celisky le dijo, muchachos, vamos a pararnos. 4-1, 4-1. Caruso sigue recibiendo. Debe estar loco Celisky con el saque de arco de Carrizo, ¿no? Enloquecido. Sigue recibiendo siempre Caruso Pavone. Busca la mela. Mete a Arano. Va a buscar esa pelota Pereira. No se la dio Arano entonces. Va Pereira. Manzanelli. Cubre Manzanelli. Saca a Manzanelli. Le queda el chiche. Allí va Arano. Espera a favor en el área. Arano. Caruso. Penal, penal, penal. Clarísimo. Ah, pensó que fue penal eso, eh. Penal para River. Clarísima infracción sobre Caruso. Empujón clarísimo en el área contra Caruso. Clarísimo. Penal lo molestan. Creo que a Tabio es penal para River que vuelve a respirar. No admite tampoco discusión. Llega la pelota hasta ahí. Para Caruso. Tabio, clarísimo. Tabio. Se lo lleva por delante. Lo empuja. Lo derriba adentro del área. Es penal. Una maniobra confusa. Pero que detecta la imagen como es empujado el goleador de River Play. Fue amonestado Tabio en la jugada. Le han pateado tres penales a Olave. ¿Y cómo le fue? Solamente atajó uno contra la CAI. Le besa el balón Pavone. Dos hizo. Contra Vélez y contra Razi. Ojo Arano y Pereira en la mitad de la cancha. Arano pidió que lo saquen, que lo cambien. La bronca entre el Picante, Pereira y el Chicharano. Se viene Bordagaray. Me parece que va por Arano. Se va a meter Ribahir. Se va a meter Carrizo. Ribahir salió corriendo. Se empujan los jugadores. Ribahir con Ferrero. Sale ahora Carrizo. Se suma Tabio que está amonestado. Hasta ahora habíamos evitado estas situaciones de bochorno. Pero parece que son inevitables. Casi habría una obligación histórica en nuestro fútbol de terminar los manotazos de esta manera. Y el insulto y el árbitro que percibe la agresión, pero que hace como que no escucha la magnitud del insulto. Lo conversa. Arriba ir a Pavone. Pavone concentrado. Mirando la pelota. Mirando el arco. Lave reza. Implora. Respira. Un partido para el infarto. Aquí en el monumental se vendrá Bordagaray. Antes el penal. El encargado es Pavone. Conversa Pechota. En el arco está Lave. El partido está 1 a 1. El minuto es el 24. Tiempo de sobra. Se adelanta Pavone para que River vuelva a ser de primera. Allí va Pavone. ¡Olave! ¡Olave contiene Olave sin dar rebote! Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés. ¡Olave le dice que no a Pavone! No lo pueden creer los hinchas de River a los 24 minutos. Momento clave en estos 110 años de historia millonaria. Nada que hacer para Almeida. ¡Olave dice que con este resultado, en esta reacción estupenda, Juan Carlos! ¡Belgrano es de primera! Increíble, pero el fútbol suele dar empresas. Le pega con pierna derecha a la franja central. Y Olave, que ha venido cumpliendo una tarea sensacional, se queda con el empate y a lo mejor con algo mucho más importante. Obviamente en el banco, todos gritando y abrazando a Cielisqui. Sale Carrizo, sale Carrizo, lo mete a la pierna, la delanta lateral para River. La gente ahora contra Carrizo. Pazquez queda lesionado en el suelo. El minuto... Se va a Franchino. 25, se va Franchino, marca Tití, se vendrá 14. Ya está Bordegar ahí con el 8. Otro delantero para River. Baja Pereira a colaborar, le grita a Cielisqui. Pereira es el picante que quedó como único en la delantera. Bien aislado de Vázquez, viene para Alqueco Villalba. Hay falta de Arribaír, se lo llevó por delante Arribaír. Alqueco, tiro libre para River. River, queda claro que es el segundo que ataja a Olave. El primero a la calle y ahora a Pavone. Ahora, este es el extraordinario, ¿no? El que acaba de atajar tiene un valor impresionante para Belgrano. Se ha quedado con el empate, ¿no? Le va a pegar esa pelota. Eric Lamegla. River va, Belgrano agazapado para liquidarlo. Lamegla, el centro. Va Díaz, va Díaz. Un cabezazo de Pavone, Olave. Juan Carlos Olave. En su tarde hasta aquí histórica y más recordable. Se queda con el peligro, la pelota y el gol. El arquero de Belgrano. Ahí llega otra vez Olave. Ganando siempre. Va Manzanelli. Hay falta contra Manzanelli. Tiro libre para Belgrano de Córdoba. Desconcierto, nerviosismo, tensión, dramatismo. En el rostro de ese hombre. De Juan José López. No lo puede creer Mariano Pavone. Ganaba River 1-0 con gol de Pavone. Empataba Farré para Belgrano en el segundo tiempo. Valograba un penal Pavone. Por eso la desazona en el rostro del jugador de River. Para pegarle esa pelota en Belgrano. Manzanelli. Llegando a los 27 minutos de este segundo tiempo. El centro de Manzanelli muy pasada. Habrá salida para Carrizo. Arano. Y la gente se da cuenta que habría que gritar. Y empiezan a alentarle de la San Martín. Borda Garay. No podía Caruso intercepta ese pase. Farré. Hasta aquí el héroe junto con Olave. En Belgrano de Córdoba. ¿Qué quiere ser de primera? El picante Pereira recibiendo de Tabio. Se viene el picante Pereira. Con él está Maidana. Sigue el picante Pereira. No lo puede emparar al César Pereira. Se le escapó la pelota al delantero. Exunión de Santa Fe. Habrá salida para Carrizo. A ver. Apuestas. ¿Qué dice Cieliski? Suspendelo. Terminalo. Atrás. Agrúpense. Claro. Ahora es más lógico. Con el nerviosismo de River. River debe hacer dos goles. Pero sigue manejando exactamente el mismo criterio táctico. La misma prolijidad que tuvo allá en Belgrano de Córdoba. Cuatro en el fondo. Cuatro volantes. Lo tiene ahí como enganche a Vázquez. Y Pereira jugando como hombre de punta. Arano. Arano. Levanta Arano. Busca Pavone. Sacaba Pérez. Caruso. Caruso. Turusa al córner. Tiro de esquina cedido por Turusa para River. Le va a pegar la vela. A la carga. A matar. Morir se la juega River. Se desespera la ve. Hasta aquí el héroe de la tarde. Contuvo un penal. A Mariano Pavone. Centro de la mela. Maidana que la mete. Pavone. Va Pavone. Sigue Mariano. Pavone. Ribair se jugó la vida. Tiro de esquina para River. Heroico lo de Ribair. Heroico lo de Belgrano. Que se defiende en el área menor. Tiro de esquina millonario. Espera Caruso. Que implora. Que mira. Que insulta al siglo. Pero puede creer Juan José López. Está su cuerpo pero no su alma. Centro de la mela. Obvio agarrón. Le queda la pelota. Ahora el Queco. Sigue Villalba. Sí hubo falta. Sí hubo falta. Tiro libre. Buenísimo. Peligroso. Y complicado para Belgrano. Es en favor de River. Que todavía cree en el milagro. Es Villalba que ingresa a buscar ahí. Lo de arriba. Y había. Se había replegado bastante. Se había replegado casi. A la zona defensiva Pereira. Así que no queda ningún delantero. Y ningún jugador. De Belgrano arriba. La pidió Bordagaray. Mirá vos a Borda. La pidió y también la pidió el Queco Villalba. Que a ver si le dan bolillas. No. No se la sacará de Bordagaray. La pidió. La acomodó. Allí está Fabián. El ex hombre de San Lorenzo. Todo Belgrano. El área menor. Se desespera Juan Carlos Olave. Pidió un hombre al palo. No. Sí. A ver qué le dice a Riva Ir. No. Me la juego. Sí. Bueno. Entonces a ver. Si pasa la barrera. Será gol de River. Claro. Para que pase esa barrera. Solamente un talentoso como la mela. A una caricia exquisita. De Bordagaray. Podrá cambiar la historia. Va Bordagaray. Se desespera el AVE. Suave al primer palo. Allí va Bordagaray. Barrera. La mete el Queco Villalba. Le queda Franco Vázquez. Salida de Franco Vázquez. La pelota ya es de Juan Manuel Díaz. Escapa bien de la marca del picante Pereira. La vuelca al área. Díaz. En el área espera Caruso. También Pavone. Devuelve Turus. Le queda Ferreiro. Ya quería patear Ferreiro. Maidana. Con la desesperación juega River. Con la desesperación de River juega Belgrano. Pereira. Con él está Manzanelli. Sigue lo de Bordó. Metió el centro. No. Enganchó. Ahora sí Pereira atrás. Para el Queco. Allí va Villalba. Villalba y el centro. Buscaba la mela. La bajó. Pérez al córner. Pérez al córner. Sí. Claudio Pérez la manda al córner. Tiro de esquina nuevamente para River. Se prepara la mela. También Caruso. También Ferreiro. También Maidana. El centro cerrado. Saca Franco Vázquez. Lateral en ataque para River. Se viene Parodi. En cualquier momento va a jugar su partido de número 10 en primera. Tiene apenas 20 años. Amarilla para Maidana. Por falta contra el picante. Sí, señores. El cuarto hombre en River. Ferreira estaba muy replegado. Naturalmente ahora no tiene ninguna ganas de ser el gran contraatacador. Y River obviamente está jugando los 14 minutos más dramáticos de su historia. Está descendiendo. Pierde la promoción. Belgrano es un equipo de primera. Y River play. Y toda su historia están en este momento en el descenso. Pelotazo largo de Olave. Ingresamos a jugar los últimos 15 minutos. Quizás de River en la máxima categoría. Caruso. Gritan por River ahora los hinchas millonarios. Pero hay una puja en las tribunas. Porque de un sector a donde están estos muchachos que cobran. Empezaron que el lío se va a armar. Y los sectores de la gente que paga. Empezaron a gritar. Soy de River. Soy de River. Bien Tití. Centro de Arano. Va la mela. Sigue el coco. Saca a Rivair. Le queda el queco. Va Villalba. Manzanelli. La va a sacar Manzanelli. Saca el aqueque. Quema Manzanelli. El pelotazo de Manzanelli la sacó. Igualmente va River con el corazón. Pereira. Sigue el tucumano. Va Roberto. Pereira. Pereira. Con el estar Rivair. También Manzanelli. También Lolo. La metía para Caruso. Pide en penal. No pasó nada. Saca Pérez. Así se vive el fútbol. Con el corazón. Con el dramatismo. Con la sensación de que todo puede pasar. La mela. Un deshuegue. No le quedó a Caruso. Será córner. Tiro de esquina para River. Así fuman. Así se agarran la cabeza. Algunos lo quieren mirar. Otros ya están de espalda al campo de juego. Otros rezan. Otros suspiran. Allí está el rezo. Centro de la mela. La sacaba del fondo Franco Vázquez. El grano es de primera con este resultado. Debe aguantar el asedio de River. Sacaba Talvio. La contra con el picante Pereira. Otro gol. Viene la delivindaje al árbitro. Porque la corre Andrizi. Antes llega primero. Jonathan Maidana. Caruso. Maidana. Se la juega River. Villagua. Todo Belgrano en el arco. Todo River. A carga Barraca va a Villagua. Dramático. Electrizante. Emocionante final para los de Belgrano. Allí se viene con la pelota Villagua. Aquí la tiene Arano. La mete Arano. Busca Caruso. Busca la mela. Llega Eric. Sí, llega Eric. La pelota es de River. La pelota es de la mela. Le va a pegar Arano. La metió Arano. La va a sacar del fondo Manzarelli. Se desespera el ave. Se desespera Juan Carlos porque está muy cerca de su arco. Insiste River anticipando Juan Manuel Díaz. Hay falta del mudo Vázquez. Tiro libre. Cobra Pechota. El rostro lo dice todo. Una desilusión de esa jovencita. Esperando el milagro. Sí, esperando el milagro. Tiro libre para River. Al partido le queda poco más de 10 minutos. Con este resultado. Belgrano vuelve a la máxima categoría. Con este resultado River. La próxima temporada la jugará en la B Nacional. Al partido le quedan 10 minutos. Lo vivimos. A través de fútbol para todos. River va con Arano. Arano. Se tiraban en el área. Le queda Alexis Ferreiro. Atrás para Pereira. La pelota será del Keiko Villangua. Con él está Franco Vázquez. Carrizo. No podía Manzarelli. Devuelve a Ribair. Manzarelli. Adelantado el picante. El Keiko Venta. Es el señor Julio Ricardo. Volvió a la posición de ataque. Queda absolutamente lejos. Queda aislado. A ver. Tarjeta amarilla para él. Por intentar demorar. Por tirar la pelota afuera. Le quedan 10 minutos. Le quedan 10 minutos a River. Es el quinto en Belgrano. Va la mela. Sigue el 10. Va Erick. La mela que la mete. Ribair que la saca. Se molestaban. Ribair. Iturus. Manzarelli. Varano. Saca a Manzarelli. Será de Juan Manuel Díaz. Le vuelve Juan Manuel. La sacaba de cabeza. Turus. Falta el ataque. De Erick Lamela. En consecuencia habrá tiro libre defensivo para Belgrano de Córdoba. Cacarilla la gloria. Esta es la canción desesperada de River. Un montón de gente arriba. Obviamente libera sus volantes. Ya no hay ninguna definición táctica para poder contarles. El desencanto de Pavone que tuvo el penar y seguramente la ilusión más grande de River para checar la distancia. Olave está con la pelota. El jugador más importante de Belgrano. Franco Vázquez. Saca a Juan Manuel Díaz. Pereira. Sigue el tucumano. Ganaba Farré. Autor del empate para el Celeste. Vázquez. Pisa Franco. Pierde con el tucumano. Va Pereira. La tira. La corre. No la alcanza. Se la lleva, pero con falta. Bien por Pechota. Allí se enoja a Villalba. Con Farré. Tiro libre para el pirata cordobés. Ahí es la salida. Él pega el manotazo. El jugador de River lo voltea Manzanelli, ¿no? Manzanelli ha jugado por la derecha. Ha pasado poco al ataque en este segundo tiempo. Pero ahí está. Otra vez intentando. Así buscaba Manzanelli. El que cortaba para River era Díaz. El que la controla ahora es Arano. La devolvió. La dividió y la perdió. Torus. Villalba. Con él está Ribair Rodríguez. La mela. Sáquela por afuera para Maidana. Falta de Ribair. No está molestado Ribair. No está molestado Ribair. Se convierte en el sexto en Belgrano. Así ha sido toda la tarde. Ribair. Ribair Rodríguez. Estuvo arriba de la mela. Algunas veces en el primer tiempo se le escapó el armador de River. Pero luego lo capturó y lo tomó siempre bien en la marca. El pelotazo del sur varano. Buscaba Maidana que la bajaba. Pavone que buscaba. Olave que encontraba. Se va a quedar a vivir Olave. Está el choque con Pavone. Habrá tiro libre en directo y defensivo corresponde a Belgrano de Córdoba. El desencanto de Pavone. Ha tenido la oportunidad y la concretó del primer gol. Ahora llega esta pelota. Cabezazo para él. Va a pelear. Se lo lleva por delante a Olave. Tiene que ver con la desesperación del delantero que perdió su oportunidad al patear mal ese penal. Está bien que el mérito es de Olave. Que fue abajo pero se lo pateó muy al centro. Muy anunciado. Se adelantó algunos centímetros. Olave que vuelve a hacer, a ratificar esta tarde lo que hizo en Belgrano de Córdoba. Que se quedó con las situaciones más complicadas que le generó River Plate. Le va a pegar Olave. Miro el reloj y marca. 38 minutos 15. Pelotazo de Olave. Ganaba River 1 a 0 con gol de Mariano Pavone. A los 5 del primer tiempo empataba a los 16. Pero del segundo, Farre para Belgrano. A los 24. Le contuvo un penal Olave a Pavone. El partido está 1 a 1. Y con este resultado en el global Belgrano está volviendo a ser de primera. Ferrino. Carrizo. Con este resultado River jugará en la temporada siguiente en la B nacional. Busca Turús. Lucha la vela. La cubre el 10. Lateral para River. Marca Pechota. Lo hace la vela. La aguanta Caruso. Con el está Pérez. Sigue Leandro. Va Caruso. La saca para Pereira. En el área espera Pavone. Ribahir. Un león Ribahir. El uruguayo es sombra de Tigre. Baidana. Mete Baidana. Está habilitado Caruso. La baja Caruso. Hay falta. El ataque. Y habrá tiro libre para Belgrano de Córdoba. Le va a pegar a Olave. Farré es quien va a tomar este rebote por primera vez. Por primera vez. Farré. Ahí lo estamos siguiendo. Es el doble cinco del equipo de Belgrano. Pasa el ataque y se encuentra con esta libertad de movimientos. Ingresa por sorpresa. Y le gana. Se lo está ganando tácticamente el equipo de Belgrano. Se viene Parodi. El hombre de Villallende a la cancha. Partido número 10 en primera. Tiene apenas 20 años. Lucas Parodi. Correcto. Sí, señor mediocampista. Se va a retirar Manzanelli en lo que será la segunda modificación del equipo de Cieliski. Había sido Rodolfo César Pereira, ¿no? El hombre que busca siempre la pelota. El que metió el centro para que llegara Farré. Pero ahí se chocaron dos defensores de River. Y en consecuencia lo habilitaron libre. No estaba en los planes de nadie. Y lo sorprendió el volante de Belgrano. La salida con Juan Manuel Díaz. Viene para Maidana. Maidana. Levantando para Caruso. Corre a Franchegra. Se viene River. ¿Hubo penal? No. No hubo penal. Se tiró Caruso entonces. No, no, no. Él se enredó. Bien, Miguel. Titi Fernández cerquita de la acción. La sacaba Martín Andrési. Va Franco Vázquez. Para liquidarlo Franco. La pone en el friso en el 10. Juega bien en el 10. Meta el zurdo. Hace rebotar el proceso para ganar tiempo lateral para Belgrano. No, ahí tiene razón Diti cuando apoya la decisión del árbitro de que el juego continúe. Allí se produce la segunda modificación en Belgrano. Se termina el partido entonces para Manzanelli. Manzanelli ingresa en su lugar el juvenil, el hombre de las inferiores, Lucas Parodi. Camiseta número 15. Todavía le queda un cambio a Ricardo Cielisqui. ¿Y cuánto le queda a River? Le quedan apenas dos minutos y medio. Demasiado poco. Va Bordagaray. Caruso. Bordagaray. Metió para Pavone. La pelota es de Juan Carlos Olave. ¿Qué amonestados tiene River, Tití? River tiene Pavone, Arano, La Mela y Maidana. El pelotazo. No podía Lucas Parodi. La devuelve Arano. La controla del Keko Villalba. Villalba para La Mela. Amonestados en Belgrano, Marcelo. Seis. Lolo. Claudio Pérez. Farré. Tabio. Pereira. Rivadín Rodríguez. Comienzan a ilusionarse los hinchas de Belgrano. Al partido le quedan tres minutos. Con este resultado. Producto de la victoria. El miércoles. Por dos a cero. Gigante al barbie. Belgrano está volviendo a ser de primera. Con este resultado, River estará jugando en la B Nacional. Pelotazo de Carrizo. Al partido le quedan tan solo dos minutos. Falta el ataque de La Mela. La desazón. La tristeza. La bronca. La impotencia. De los hinchas millonarios. De Belgrano. La cara puesta de la moneda. La ilusión. La emoción. Desbordante. La desazón del juvenil. Del muchachito que no lo puede creer. Su equipo jugará en la segunda división del fútbol argentino. No de Belgrano. Acariciando un momento histórico. Más allá de volver a ser de primera. Ni más ni menos. Por esas cosas de la vida deportiva. Mandando a River al descenso. Por primera vez en su historia. El pelotazo de Olave. Uno de los héroes de la jornada. A los 24 minutos. Momento clave si los hay del partido. Julio. Olave le contuvo un penal. A Mariano Pavone. Tauvio. Andrissi. Tengan la pelota. Grita Celisky cuando la agarren. Carrizo. Contra todas las especulaciones. Arano. Caruso. Corre Pavone. Caruso. Caruso. A ver si es esta la última. Caruso. Caruso toca atrás para el Queco. A ver qué hace el Queco. Sigue Villalba. Lo marca Andrissi. Rivair. Rodríguez. El llanto. La tristeza. La de Sazón. River jugará en segunda edición. Por primera vez en su historia. Arrojan proyectiles desde la platea San Martín. Tiro libre para Belgrano. Falta contra el Picante para ir a. Belgrano acaricia la máxima categoría. El fútbol está dando su veredicto. Entre la estructura colectiva de Belgrano de Córdoba. Y las individualidades increíbles de River. Ganó el equipo. Es un punto de vista. Es el veredicto del fútbol. El equipo. La estructura ganadora del juego asociado. Pudo más que las enormes individualidades de River. Bueno, Rodolfo. Ojo. Ojo lo suspende. Hasta aquí lo suspende. Seguramente esto no va más. 44 y medio. Que se metieron en la cancha. Empezaron a arrojar agua. Te digo. Me parece que se están apurando un poquito porque... Bueno, ahí están prendiendo las mangueras, Julio. Empiezan a arrojar agua. Por lo menos al sector del Almirante Durán Baja. Tengo mucha gente de seguridad en el campo. Quédense todos agrupados. Pide Celisky a los futbolistas de Belgrano de Córdoba. Faltaban 25 segundos para que esto terminara. Estamos apuntando 44 minutos, 35 segundos. Iban a dar 3 minutos más, Julio. Bueno, pero igual, nada. El tema es que la gente no puede salir. Los jugadores de River están llorando algunos, eh. Han hecho lo que pudieron. Le faltó equipo. River sumó individualidades. Desde ese punto de vista, la cotización de los jugadores de River es tan superior a la cotización de Belgrano. Pero como equipo, acá se plasmó estos 19 partidos ganados por el equipo de Belgrano. Empató 8 y perdió solamente 2. Belgrano hace muy poco tiempo estaba último en el campeonato. Pudo armar un equipo, una estructura asociada y acá está disfrutando de algo impensado. Belgrano ya es equipo de primera. River mostró este manojo de individualidades enormes, pero no tuvo nunca equipo. En los últimos 5 o 6 partidos cambió, ponía 5 o 6 cambios. La desesperación, la desesperación de River no le permitió armar una estructura de juego. El fútbol se acaba de expresar. El fútbol dio su benedicto. Acaban de empatar y el equipo que el fútbol ha resuelto, que se quede en primera división es Belgrano. Y el fútbol ha resuelto que sea River. Aunque sea dramático el que tenga que jugar el descenso. Belgrano de Córdoba vuelve a ser de primera. Una pena que no puedan festejar como corresponde, como merecen los futbolistas y sus hinchas que llegaron desde Córdoba. Aquí el voluental, paneado por esta decisión de algunos de River de suspender lo que le quedaba al partido. El campo de juego minado, repleto de agentes de seguridad, de la policía y de agentes de seguridad. Algunos de River se abrazan ya llorando, sintiéndose en la B nacional. No lo puede creer Caruso. Está todo bien custodiado. Está garantizada la seguridad de los jugadores de Belgrano. El desencanto de los de River. Sí, Titi. Perdón, ¿cuánto faltaba, Sergio? 40 segundos. Y 40 segundos. Bueno, Julio, ahí está. Esto tiene que ver también, ¿no? Por el tema que algunos se preguntan aquí si esto debe continuar. En estas condiciones difíciles. Me parece que ya es una locura pensar que esto continúe. Esto ya terminó. Titi, pero en general, perdón, salvo ese grupo atrás del arco. Sí. Que no son más de E. No, eso es un... 40, 50, 60. La multitud. Los miles y miles que están acá. Se va a Pesota. Se va a Pesota. Se va a Pesota. Se van los jugadores. Señores. Belgrano de Córdoba es de primera. Belgrano de Córdoba vuelve a la máxima categoría. Enloquecen los jugadores del celeste. Belgrano de Córdoba. Después de mucho tiempo de promociones, de frustraciones, el equipo de Cielic. Vuelve a ser de mala máxima categoría. Allí está la gente del Pirata. No lo pueden creer. Impensado final. Se van los jugadores de Belgrano a festejar. Una pena que no lo pueden hacer aquí en el estadio. Con Río Aír. Rodríguez, una de las figuras de este equipo que ganó con justicia. Como bien marcaba Julio Ricardo en un rectángulo de juego. Deportivamente hablando, en el juego mismo. El llanto pero de la emoción. El llanto pero de la alegría. De los hinchas de la B. El Pirata cordobés. Belgrano de Córdoba. Luego de esta promoción. 3 a 1 en el global. Belgrano de Córdoba. Es de la primera división del fútbol grande de la Argentina. River Play jugará la próxima temporada en la B nacional del fútbol argentino. Es difícil escaparle a la tristeza. En Varga es conmovedora la actitud de los miles y miles de simpatizantes de River. Ocupando, llenando otra vez la tribuna. Con este mirando hacia arriba. A ver si desde arriba le pueden dar una explicación. Que abajo el fútbol no le pudo entregar. A ver si desde arriba le pudo entregar.